Free Fire ahora te deja mandar skins a todos tus amigos así que si quieres que te mande unos buenos diamantes o una buena skin lo único que tienes que hacer es darle like a este video y comentar más de 5 veces tu ID obviamente también estar suscrito a este canal con las notificaciones así YouTube te avisará cada que subimos video de igual manera me puedes seguir en mi cuenta de Instagram para ponernos en contacto y saber a quien le vamos a regalar los diamantes o en dado caso la skin y también si quieres saber de dónde saco todos mis diamantes para todos los sorteos que hacemos en este canal checa el primer link que te voy a dejar en la descripción sin más que decir comencemos con este video ¡Hey buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y chicos hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo la de cosas que nos va a estar regalando Garena para esta Navidad la verdad es que yo ahorita estoy preparando muchos videos porque me voy a ir de vacaciones y tengo y quiero dejarles videos para todas estas semanas que me voy de vacaciones así que estamos trabajando ahí al 1000% pero dije ¡Hey Browston! Acaba de caer este calendario que hoy te lo voy a estar poniendo en pantalla para que veas la de cosas que nos va a estar regalando Garena al menos lo más destacable que veo en este calendario y las cosas que nos están regalando básicamente sin hacer nada, es uno, un nuevo personaje, un nuevo personaje que se va a llamar Nairi Garena dice vamos a ponerle nombres complicados a los personajes, vamos el otro pues básicamente es esta mascotita que estaba como hasta bugueada y estaba muy filtrado o sea ya todos sabíamos que era la mascota, el Yeti nos lo van a estar regalando así por la cara muy fácil, muy sencillo la otra cosa es que nos van a estar regalando un cubo mágico así es Garena nos va a estar dando el cubo mágico, un cubardo mágico simplemente por invitar a un viejo amigo, easy, fácil, sencillo y por último nos van a estar dando tickets para el todo tipo de salas que si la nueva del ticket azul, que si la de las mascotitas nos van a estar dando los tres tipos de tickets que hay para hacer salas privadas obviamente nos los van a estar así dando por la cara digo, a quien no le cae bien que si unos tickets nos hubieran caído mejor unos diamantacos Garena pero no pasó y bueno esas son las cosas que básicamente por hacer nada o sea literalmente por iniciar sesión el día 25 de diciembre nos los van a estar regalando y ahora están las cosas que dices bueno también son chetas, también están ricolinas pero pues obviamente tenemos que ganar los tokens en esta ocasión los tokens son regalos y obviamente los va a estar ganando de que en partidas o haciendo desafíos y todo eso de hecho va a haber un día que va a ser doble token dices bueno gracias, gracias, te lo agradezco estos tokens los vas a cambiar básicamente por lo que viene siendo cajitas, skins, armas, lo que sea a Browston, la verdad ahí si como que le metieron un poco de variedad un poco recicladas Garena, no te voy a mentir pero dices, mira regaladas hasta las apuñaladas y bueno chicos ahí estaría este video la verdad me gusta que Garena empiece a regalar cositas porque mira Garena, si nos regalas bastantes cosas pero un poco recicladas diría yo pero bueno chicos espero se la pasen muy bien esta navidad o lo que celebren les mando un abrazo yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra adiós